...imagen que generó mucha polémica como esa a quien estamos viendo, claro, Aldo Rico, que fue uno de los líderes del alzamiento carapintada contra el gobierno democrático del expresidente ya fallecido Raúl Alfonsín, que no es la primera vez que ocurre esto. La gestión de Mauricio Macri ya había ocurrido en otra oportunidad y esto fue lo que generó mucha polémica, claramente, más allá de la emoción de los aviones y quizás los tanques y esta demostración por parte de las Fuerzas Armadas, un homenaje también a los excombatientes que ocurrió quizás un poco sobre el final, que tendría que haber sido para mí un poco más destacado. ...quien desfiló también fue Aldo Rico y esto generó mucha polémica porque es lo que dijo, ¿no? Cuando el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que el tema de los carapintados había sido un tema menor, ¿no? Un acontecimiento chiquito. Sí, algo chiquito. Y que no puso en jaque a la democracia. No, para nada, ¿no? Todos recordamos lo que fue esa Semana Santa tremenda, ¿no? Después pidió disculpas, por supuesto, pero vamos a darle la bienvenida porque vamos a hablar entre todos los temas, este y muchísimos más, para ver qué es lo que vamos a hablar. En un ratito, por supuesto, vamos a hablar con Estela de Carlotto, pero ahora vamos a escuchar a Cristina. A ver. A Cristina que ha hablado de Aguad. Jornadas muy tensas, jornadas donde la dirigencia de la renovación peronista apoyó muy fuertemente al presidente Alfonsín y a la democracia más que al presidente Alfonsín realmente. Y fueron hechos que pusieron en zozobra, ¿no? Llegó un momento en que se temía que la gente pudiera entrar en Campo de Mayo y terminara toda una inmensa tragedia. Yo no, pues es que a mí me cuesta, yo leí las declaraciones del ministro, lo escuché después, y la verdad que me cuesta un montón, ¿no? Poder entender determinadas cosas. Puedo entender a alguien que sea antiperonista, puedo entender que no nos quiera a nosotros, que tenga una visión sesgada de la historia, pero es su partido el que sufrió eso en el gobierno. Su propio partido el que sufrió eso en el gobierno. Bueno, pero, ya ves. Sí, tal cual. Fue exactamente el radicalismo. Exactamente. Y, bueno, a propósito de este tema, se manifestaba Cristina Kirchner y también vamos a escuchar, ¿no? La opinión y las palabras de quien tuvo también respuesta a estos dichos durante la semana, como es Estela de Carlotto, pero está con Rafael García Palavecino. Sí, claro. Buenas tardes. Estamos en La Plata, y bueno, no es la primera vez que un funcionario del gobierno realiza este tipo de declaraciones. Esta vez fue con respecto al levantamiento Carapintada. Y le vamos a preguntar a Estela de Carlotto, a quien le damos las gracias por estos minutos. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo reaccionó ante esta declaración del ministro de Defensa? Bueno, es tremenda la ofensa que hace a la historia, minimizando un acto semejante como fue justamente el movimiento de los Carapintadas, que estaban, es cierto, poniendo en riesgo la democracia. Yo, nosotros lo vivimos, los organismos fuimos a acompañar al presidente a la plaza cuando queríamos marchar a Campo de Mayo, como pueblo, para exigirles que bajen las armas y que se dejen de esa lesión a una democracia incipiente, recién nacía. Entonces, Alfonsín dijo que no, que la casa esté en orden, quédense, todo está bien, y bueno, por supuesto, estábamos el comienzo de respirar un clima de libertad. Pero realmente, en este momento, después que la historia está escrita, que sabemos qué clase de personajes fueron y siguieron siendo, y si bien tuvo acceso a puestos y situaciones de legalidad ante la sociedad, siempre fue un Carapintada. Y una persona realmente muy desagradable en todas sus expresiones. Ahora, Cristina, Aguades es radical. ¿Qué lectura hace un poco más fina teniendo en cuenta la afiliación, justamente, del ministro? Sí, yo creo que ya no tiene, ni es radical, ni es nada. Simplemente está al servicio de un sistema y de un gobierno con el que uno de los delitos más grandes que tiene que rendir es el tema del submarino, ¿no? Era San Juan, que sabía y es el máximo responsable por ser el que preside todo lo que es el tema de la Marina, y este, largaron a la muerte a ese grupo de personas que todavía no se sabe bien cómo ni qué pasó, pero que está claro que fue un descuido gravísimo y delictivo del Estado, de no tener en condiciones algo que se larga al océano como si nada. Estela, le dejo en comunicación con Pablo Mecina y a Biaíla Salle. Chicos, adelante. Hola, Estela, ¿cómo te va? Gracias por atender. Muy bien, gracias. No, por favor, un placer. Bueno, en primer lugar, por supuesto, antes de meternos de lleno en lo triste de la realidad que se vive en la Argentina, creo que nos gustaría a todos que nos contaras la recuperación del nieto, la historia, el trabajo que vienen haciendo incansable desde abuelas. Bueno, el 130, nosotros los vamos numerando para ir alentando en el número también el trabajo y el resultado. Por supuesto, cada nieto es una felicidad enorme, pero tiene cada uno su propia historia, esta es una historia muy particular. Nosotros en el comunicado que leímos y también distribuimos, explicamos detalladamente cuál fue la situación desde el comienzo de una familia que tenía pruebas de cómo, sobre todo, la esposa, o sea, la mamá de este chico, con su bebé en los brazos había subido un auto que luego, estudiando y en los últimos tiempos, era un auto que usaba la Marina justamente para detener a otras personas militantes en épocas de la dictadura. Esto pasó justamente en esa época y el bebé abandonado a pocas cuadras de la excesma, que justamente sería el lugar donde trabajaba el papá de este chico. Está todo en estudio, sobre todo él, él tiene la gran necesidad de saber sobre sus padres. Está viéndose con cuánta persona le puede dar detalles sobrevivientes del terrorismo de Estado, que viven cerca y se los puede entrevistar. Y bueno, está abierto a todo aquel que le pueda decir si fue compañero, si era el papá o la mamá militante, lo cierto es que son realmente desaparecidos en una dictadura cívico-militar que desapareció a gente que se lo tragó la tierra. Nosotros teníamos abuelas que no han sabido absolutamente nada de los hijos porque no han tenido un solo compañero, quizás sobreviviente, que cuente dónde estuvieron y cómo los vieron. Y eso será lo que puede pasar en este caso. Así que bueno, es un caso más, lo estamos ayudando. Recordemos que las abuelas buscamos, encontramos, restituimos y unimos la familia biológica con su víctima, nada más ni nada menos que estos bebés, hombres y mujeres de más de 40 años. Y luego queda el destino y la continuidad en ellos y su familia. Pero nosotros a disposición siempre, puertas abiertas, psicólogos, abogados y nosotras mismas para... Es un chico divino, un chico muy, muy afectivo y muy comunicativo también. Él no se niega a entrevistas. O sea que esa página que salió en el Clarín ha sido realmente para... Sí, hay cuestionamiento del gobierno. Claro, claro, es querer remover una historia absurdamente cuando todo eso que ponen en duda prácticamente estaba explicado en esa conferencia de prensa que hicimos las abuelas con el chico y su familia. Estela, te quiero llevar nuevamente, y buenas tardes, ¿no? Al terreno este de lo que hablábamos en el comienzo, lo que ha ocurrido con el ministro de Defensa, altamente cuestionado por... Y con un duro informe que tiene que ver con el área de San Juan también, que después podríamos hablar también. Bueno, pero vos viviste en carne propia y en un momento muy crítico, una recuperación muy reciente de la democracia, donde las Fuerzas Armadas no eran lo que son hoy en día. El desfile militar de aquel momento, si se hacía, no era lo que vimos el otro día. ¿Cómo era en ese momento estar parada del lado que siempre estuvieron, defendiendo la democracia, la memoria, la verdad y la justicia? ¿Qué te pasaba en ese momento cuando se producía el alzamiento? Bueno, nosotros estábamos recién aprendiendo y entendiendo qué historia estábamos viviendo. Éramos todas personas que no teníamos política personalmente, sino nuestros hijos, y teníamos nuestros empleos, nuestra familia, un futuro muy distinto al que tuvimos que vivir, de manera que el festejo, el día que asumió el doctor Alfonsín, fue de ir al festejo de la democracia, la vuelta a la libertad, a poder expresarnos, a tener la ayuda del gobierno. Y tal es así que pensamos las abuelas. Ahora nosotros vamos a dejar de existir como institución, porque ahora el Estado, que es el que va a reparar y se va a ocupar plenamente del tema que nosotros hemos abordado en estos cortos plazos. Hay que ver que pasaron unos años nada más. Bueno, no fue así, nos dimos cuenta que teníamos que seguir, pero apoyamos todo lo que al principio constituyó nuestra información recabada durante los años de la dictadura para el juicio que se hizo a un grupo de militares, a las tres juntas, ¿no? Todo lo pusimos a disposición de la justicia y colaboramos. Pero después vinieron, desgraciadamente, las leyes de punto final, obediencia de vida, y empezó una lucha bastante dura, porque fue una decepción muy grande y un riesgo también tremendo de convivir con los asesinos de nuestros hijos. Sí, además es una lucha que hay que destacar, que nunca se cansan, porque van poniendo como trabas, a medida que pasan los años, más trabas en el camino, la falta de reconocimiento o el cuestionamiento por utilizar esta cuestión, como dijeron en algún momento, que ustedes utilizaban los derechos humanos como política, que eran un negocio. O sea, constantemente es una lucha que cada vez escala más, ¿no? Claro, bueno, decir, han dicho de todas las malas gentes. Por supuesto, aquellos que, bueno, tenían algo de responsabilidad o eran realmente los responsables de la desaparición de 30 mil personas, de 500 bebés robados, algunos nacidos, otros por nacer, y además los robos también de las casas. En fin, hicieron todas las fechorías posibles. Pero bueno, eso para nosotros, más que derrotarnos, nos fortalecía porque nos conocíamos, nos íbamos conociendo entre nosotras y veíamos que lo que teníamos era el amor y el dolor a flor de piel y que teníamos que inventar caminos para tener respuestas de donde vinieran. Nos equivocamos al principio porque recurrimos a gente que realmente, más que informarnos, nos sacaba información, ¿no? Hay ejemplos en la iglesia, hay ejemplos en la política, hay ejemplos en estos sectores de la sociedad. Pero bueno, hicimos eso, pero fuimos aprendiendo y reuniéndonos con todos aquellos que quisieron ayudarnos. O sea, de cosa abierta, de que nos pasó a todos. Cuando decían a mí no me pasó, nosotros decíamos sí, a vos también, y es cierto, hoy ya se reconoce eso. Supimos hacerlo con mucha seriedad y con la verdad absoluta en la mano. Nunca ofendimos y nunca dijimos lo que no era cierto. O sea que en ese sentido el camino nuestro es rectísimo y por eso no solamente hoy, hoy nos respetan muchísimo en nuestro país y en el exterior, pero en el mundo que hemos recorrido por años. O sea, estamos dejando la vida en algo que no nos involucra a nosotros solamente, sino a toda la sociedad, pero sobre todo para prevenir que vuelva algo de esto y algo estamos pasando, por eso hay que estar atentos, en una democracia con algunos detalles que también preocupan porque nos vuelve la memoria para atrás y eso no es bueno. Yo creo que ahora hay que alentar y yo, viendo la historia de estas campañas, creo que hay que hablarle a los jóvenes de 16 años que van a votar. Son aquellos que será el orgullo de poner a veces el voto y pensar quién de los que prometen lo que prometen ahora en esta campaña les va a prometer la escuela, la casa, el comer todos los días, el poder estudiar aunque sean de humilde condición y que va a funcionar la cultura por sobre otros elementos que son nada más que pasajeros como el dólar o esa moneda. A lo que estás haciendo referencia, la campaña, ha empezado y muy fuerte y muy agresiva desde el gobierno. Si te parece vamos a escuchar a Cristina, que hace un rato estuvo hablando allí en Río Gallegos, en su lugar, en el mundo claramente, allí en Santa Cruz, y decía lo siguiente con respecto a la campaña. Lo compartimos con vos y después lo analizamos, si estás de acuerdo. ¿Cómo no? Si te acordás lo que fueron las promesas, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Los jubilados van a tener todos los remedios que quieran. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Solamente vamos a cambiar lo que está mal y vamos a dejar lo que está bien. Ahora, resulta ser que nunca intentaron hacer eso. Siempre hicieron, no es que no lo intentaron o les salió mal, hicieron lo contrario, hicieron lo contrario. No solamente que pagaban dos, si pagaban un millón de trabajadores antes impuesto a las ganancias, ahora pagan más de dos millones. No solamente te sacaron las cosas buenas y te dejaron las malas, los remedios brillan por su ausencia, pero lo hicieron desde el primer día. O sea, eso no son promesas, eso son mentiras, que son dos cosas diferentes. Una cosa son las promesas y otra cosa son las mentiras. Y yo creo que todo eso ha generado esta campaña sucia, violenta, de atacar, porque no hay propuestas y porque hay una natural y lógica, por otra parte, confrontación entre lo que se dijo y lo que pasó y esta realidad que enfrentamos hoy los argentinos. Yo creo que ahí me parece que radica una de las razones, la falta de propuestas y la tragedia económica y social que vive el país. Si vos lo pensás, si vos lo pensás racionalmente, no es que esté justificando nada, por favor, pero si vos lo pensás racionalmente, ¿qué otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer? Bien, y además también, Estela, queremos compartir con vos los tweets de Cristina Fernández en su cuenta oficial. La campaña sucia y muy violenta por parte del gobierno me tiene preocupada. Me tiene preocupada porque las campañas sucias tienen esa característica cuando no tenés propuestas o cuando mentiste mucho y tenés que ocultar lo que mentiste. Ese es uno de los tweets de Cristina Fernández de Kirchner. Varios dicen que no cumplieron las promesas. Yo ahí hago una diferencia entre promesa y mentiras en una campaña electoral. Son dos cosas diferentes. Bueno, ahí escuchábamos a Cristina y ahí te leíamos los tweets. Claro. ¿Qué opinás? Yo totalmente de acuerdo con eso. No necesito más que recorrer la información para ver que esto ha sido así. Y bueno, por eso yo lo he llamado al presidente, lamentablemente, y de esto lo digo con total certeza, que miente. Miente y la condición que tiene es querer envolvernos con palabras como tormenta, posibilidad tal vez, o sea, todo ambiguo como para dejar enganchada la ilusión en que algún momento va a llegar esa ola de generosidad de los brotes famosos y otras cosas que nunca llegaron. Estamos endeudados hasta no sé cuántas generaciones. Cien años. La pobreza la vemos todos. La vemos en donde vamos recorriendo y además cada vez más indigentes en la calle, gente que la echan los despidos, las fábricas que cierran. Todo eso es una realidad que no pueden disimular. Pero el arte que tienen para engañar es muy grande, porque es sembrando el odio y la separación. Y hay gente que, bueno, todavía tiene adentro una confusión, porque le han engañado, le han mentido y lo creyó, y está todavía en el límite de esa mentira, y no se da cuenta de que sigue mintiendo y engañando, y que yo no quiero pensar qué va a pasar si tuviera que estar esta misma gente cuatro años más en nuestro país. ¿En qué estado va a quedar el país? ¿Pero qué es eso, Estela? Lo que justamente esas personas que todavía no están decididas con el voto o están dubitativas. Hoy leía una columna de opinión en uno de los diarios de Mastirada y decía justamente esto. ¿Qué pasa con esa gente que está dubitativa y que considera tal vez que cuatro años más del presidente Mauricio Macri y toda la gente pueden llegar a sacar al país adelante? Entonces yo pensaba, ¿qué viene en el futuro para la Argentina cuatro años más del presidente Mauricio Macri? ¿Para vos qué viene? No, nada, nada. Es mucho peor porque no solamente está desesperado por pagar la deuda que queda sacando el dinero a los que menos tenemos. Yo soy jubilada y sabemos lo que pasa con los jubilados. Estás sacando pensiones a personas que van a quedar en la indigencia total, que era lo poco que ingresaba, lo mejor para comprar algo. Basta ver la televisión y no solamente los medios que uno está aferrado con la verdad absoluta, sino otros que se van atreviendo a mostrar la realidad que vive en nuestro país, en todo el continente, no solamente en el gran Buenos Aires o Buenos Aires. Buenos Aires es una islita, por eso muchas plantas, muchos adornos, los teatros, todo muy lindo, y el turismo, pero hay que salir, hay que recorrer zonas donde la gente está viviendo descalza, no puede comer ni de noche ni de día. Esos comedores que no hay que festejarlos y no llorar cada vez que se abre uno porque es el hambre de la gente el que se tiene que saciar. Yo no sé, yo creo que el que está, digamos, a favor de las cosas que dice este hombre es porque o tiene mucho dinero y vive en su mundo, o que tiene mucho odio al peronismo, por ejemplo. Porque están hablando de hace 70 años atrás y están entonces directamente echando culpas de 70 años atrás y ellos los van a solucionar pidiendo más dinero, sacándonos más dinero, y yo creo que más de 45, menos vamos a ser de 45 millones de habitantes si seguimos así. Hay muchas muertes por enfermedades ya erradicadas. Sí, 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 aparece tuberculosis ahora también, ¿no? Sí, 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 claro, la hílpera. La hílpera, la neumonía, etcétera. Los problemas que hubo con la vacunación, claramente. Recién mencionabas los 70 años de peronismo, ¿cómo has notado que ahora ha cambiado esa parte del discurso? No sé si lo notaron esta semana o en estos 15 días, porque todo se cargó a los 70 años de peronismo, ahora la culpa es del kirchnerismo, porque claro, tanto cargar sobre el peronismo y lo siento que ahora el compañero de fórmula del presidente es Miguel Ángel Pichetto. Entonces ahí hubo como un reacomodamiento del discurso. Claro, hay que ordenar un poco. Sí, 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 sí. Bueno, Pichetto ya no se sabe lo que es realmente, también. Son personas, claro, que una persona... A ver, es tan poco serio todo eso de esas vueltas de fórmulas extrañas. Hay algunas muy respetables, de gente que habla bien, con propuestas buenas, pero este espacio del presidente Pichetto, cuando hablan para tener votos, es hablar mal del otro, es desprestigiar al otro, es odiar al otro. Entonces eso en alguna gente que escucha un solo medio o no lee diarios, o se pone a conversar con alguien que se sube en un taxi y el taxista todavía está en las nubes de UVA. Entonces, claro, tiene razón, porque nos robaron todo. Ahora la persona le pregunta, ¿y qué le robó? Y no saben decir nada. Claro, claro. ¿Y por qué el ataque? Es decir, ¿por qué la estrategia del ataque constante y sobre todo un sector? ¿Por qué crees que apuntan ahí? Bueno, todos hablan de que está Durán Barba dándoles el consejo, ¿no? De que debe sembrar esos criterios así de enemistad, nunca de bondad, ¿no? Nada. Por eso yo digo que el pueblo, la gente, los que de algún modo u otro tenemos acceso a poder informar, digamos que tengamos la presencia, la lucha, la militancia en paz, pero que no seamos indiferentes. Está en juego el destino de nuestra patria. Y entonces, y sobre todo le hablo a los jóvenes que van a votar por primera vez o por segunda vez, no dejen de hacerlo y piensen, ¿qué futuro quieren? Si, si, ir a una escuela privada que no van a poder, porque los padres no se lo van a poder pagar, o ir a una escuela que no va a tener cupo, o se va a cerrar otra escuela de las tantas que han cerrado o quieren cerrar, porque lo han dicho de viva voz, no es que uno lo invente. Entonces, esos jóvenes hay que decirles, chicos de pie, que esto es futuro para ustedes también. No es que sean jóvenes, nos sirven como argentinos muchísimos para llegar al punto que queremos los que tenemos sana intención. Y frente a eso de las escuelas también hay que decir algo, porque el discurso del gobierno en todos sus lugares, provincia, ciudad y nación, es que se construyeron un montón de escuelas, y no es así. Con la plata del fútbol para todos, que ahora es un día de interés de la LIC, ¿no? Pero no es así, lo que se construyeron fueron, o los que se armaron fueron aulas, container, que los chicos están allí, en verano se mueren de calor, en invierno se mueren de frío, entonces definitivamente no hay una construcción de escuelas, hay un edificio que quedó abandonado y un aula container. Sí, sí, había escuelas para terminar, que se han visto en televisión y que no las terminaron. Y bueno, y como hospitales, que hay un hospital que está como para ponerlo en funcionamiento, y ahí está, cerrado, perfecto, nuevo, equipado, pero no lo abren, y tampoco equipan los demás hospitales, o sea que la gente va y no tiene cama, o los atienden en el piso. No, no, es tan doloroso, el otro día un compañero de ustedes me preguntó, yo tenía que enojada que está, no, no estoy enojada, estoy dolorida, dolorida, enojada no porque el enojo no sirve, porque uno lo que quiere es tener amistad, aún con aquellos que no piensan como uno, pero con el respeto mutuo, o sea que el dolor es tremendo por el otro, el que, bueno, ya sabemos lo que está pasando una porción enorme de nuestro pueblo. Te voy a leer dos textuales, palabras textuales de dos empresarios. Por un lado, Julio Crivelli, de la Cámara de la Construcción, y por el otro lado, Martín Cabrales, ¿no?, el presidente del Café. Del Café. Uno dijo, Crivelli, queremos despedir sin causa ni motivo a cualquier empleado, y por el otro lado, Cabrales dijo, queremos que sea más fácil despedir y contratar gente. Son esos, a ver, empresarios que están muy cerca del presidente, que tienen ese grupo de chat, de WhatsApp, exclusivo, rojo. ¿Qué opinás? Que se llama reforma laboral el grupo. Claro. Bueno, esos son los que quieren un país entregado, un país con robots, un país con gente que no tenga, no quieren gremios, no quieren tener gente organizada para defenderse, para tener sus derechos bien seguros, y que puedan disfrutar del bienestar. Quieren ellos tener todo el dinero posible, el bienestar posible. Bueno, también dijo, no sé cuál de ellos dos dijo, lo de que tienen pan y vino, o carne y vino, quédense tranquilos. Lo de la bodega había sido así. También subestimando a la gente. Sí. Claro, claro. Entonces, ahí se ve la calidad de la gente. Esa es la gente que ofende, y el que se ofende no tiene que quedarse callado, tiene que sentir dolor y decir, esto no lo voy a permitir. Y no hay que permitirlo. No nos pueden tratar como si fuéramos esclavos de un país de ocupación. Igual, Estela, ¿no considerás que ya hay como una especie de flexibilización, una especie de reforma encubierta, en donde la gente es tratada simplemente como recurso humano, como un número, como un objeto, donde se los despiden y les dicen, a partir de hoy no vengas más, no se puede mantener, donde le van vaciando, como pasó con Mielcita, donde van vaciando una empresa, y entonces los empleados que vienen durante 43 años trabajando, apoyando, acompañando a ese empresario para que crezca, también es utilizada así. O sea, ¿no te parece que ya está eso? Ya está. Sí, por supuesto, claro que está. Fíjense que si está ahora, ¿cómo será si siguen? Claro. Es decir, esto es una escalada de gente que, bueno, quiere salvar su empresa, su dinero, deja todo y deja a 300 personas empleadas que tienen familia, que son sostén de familia, y que, bueno, no les importa. No hay esa amistad que había antes del empleador con el empleado, que era casi como una familia, que se conocían de años, que sabían y participaban hasta de sus fiestas íntimas, porque el patrón era uno más. Se ha perdido eso, porque, insisto, está por sobre todo lo que es humano y sociable el dinero. Y el dinero es, la verdad, es un veneno para el alma, evidentemente. Sí, a lo que hacía referencia recién era Cabrales el que había dicho, ¿no? En esa conferencia. Cabrales, sí, sí. Claro, no se preocupen, chicos, hay vino y asado, ¿no? En forma de especialidad. Claro, claro, total, andá, come un poco. Vos tenés vino y asado, después los demás lo tenemos... Exacto. Un grupo muy concentrado. O sea que hay toda una corrupción general. Ahora, muy contagiosa, por supuesto, porque no pasa solamente en nuestro país, pasa en muchos países de Latinoamérica. Claro. Y este, pero eso no es consuelo, al contrario, ¿no? Hay que pensar que estábamos muchos países de Latinoamérica con ese proyecto de la patria grande, de combinar entre nosotros nuestras estrategias, nuestras costumbres, nuestra identidad, nuestra libertad, autonomía, etc. Y todo eso se ha ido perdiendo en la mayoría de los países hermanos, ¿no? Así que hay que, digamos, hay que tener fe. Yo creo que hay una movilización general de nuestro país, de nuestro pueblo. Fíjense que pasa algo. La gente no se queda en la casa llorando, sale, exige justicia, reclama en las calles. Y bueno, también hay que ver eso, la represión que han instalado para aquellos que se manifiestan como si fueran enemigos, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas están para cuidarnos, no para golpear ni llevar a la cárcel a la gente. Bueno, hace muy pocos días, esta semana fue, ¿no? Donde además se desagredió a un equipo de trabajo de C5N. Sí. Estaba Sol, Urruz y también estaba Ezequiel de Pichuto, donde fueron... A ver, estaban intentando realizar un acampe en la Plaza de la República y allí otra vez más, ¿no? La violencia por parte de la policía, lo rápido que salen los gases disparados. Y una vez más, para que ni siquiera dejaron repartir los colchones que se iban a bajar en ese momento, ¿no? Así es. En todo tipo de manifestación aparece una fuerza desmedida por parte de la policía, quienes conducen Patricia Bullrich, ¿no? Principalmente. Exactamente. Y bueno, y les dan órdenes de eso, de maltratar, de reprimir. Felizmente, Alejandro Amor, que es un hombre que se pone al frente de su gestión, hizo todos los trámites, parece necesarios. Habló y bueno, las cosas terminó felizmente bien, con que se la campe la comida y luego todo terminó sanamente. Pero pasó esta vez, pero sabemos de otros actos de violencia tremenda que terminan personas que se detienen y se las libera cuando se les antoja. Y la familia desesperada. En fin, el miedo siempre. Están tratando de sembrar el miedo y de decir, no, hagan, no salgan, no vayan. Y parece que eso no entra en el corazón de los argentinos ni en la voluntad. Miedo teníamos cuando al principio empezaron las muertes de la dictadura cívico-militar. Y el miedo se nos pasó y a nosotros, a las madres y a los movimientos de derechos humanos, para nosotros el miedo no existe. Existe la lucha, existe la presencia, existe que tenemos que ser amigos del otro y el que nos necesita con más razón. Estela, la verdad que es un placer, como siempre, dialogar con vos, escucharte, ver el lado B también, para poder entender un poco, desde otro lado, qué es lo que nos pasa, con otra mirada. Sí, y desde ese lado que nunca estimula la revancha, el odio, la persecución a nadie. Bueno, es un lado que siempre ha estado abuelas de placer. Nosotros tenemos un compromiso de por vida. Las infamias no nos van a derrotar porque, sabiendo de quién viene, nos pasan de largo. Tenemos más que explicaciones para esclarecer a la gente cuando quieren poner en duda ciertas actividades nuestras. Y sobre todo, la esperanza. No perdemos la esperanza. Nosotros tenemos confianza en nuestra patria, en nuestro país y en el bienestar general y esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Estela, por recibirnos. A ustedes, chicos. Un placer. Te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Para ustedes también el mío, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Rafa, querido, también. Gracias, Rafa.